Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuan buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los impíos son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra recede la humildad. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra recede la humildad.